Doménica, venga para acá. Mañana martes se acaba la noche de talentos de Tecnocumbia y va a haber un reto nunca antes visto en la televisión ecuatoriana. ¿De qué se trata esto que estamos hablando y el día de mañana será? Se enfrenta los azules versus los naranjas en Tecnocumbia. Vamos a ver, Doménica, qué grupo de combates es el más tecnocumbiero. No lo sé, pero queremos averiguarlo, queremos saberlo. Y eso va a ser increíble, Doménica, así que no se lo puede perder. Y además, Doménica, ¿qué tendremos mañana? El día de mañana, aparte de esto, tenemos la premiación al más hueso, al peor bailarín de Tecnocumbia, a la más sexy también, al mejor vestido. Todo esto el día de mañana. Tanta, Doménica, porque lo hemos dividido en categorías para que cada quien se lleve esos multiproductos. Sin duda alguna, eso lo vamos a vivir el día de mañana aquí en Combate. Full Tecnocumbia, full baile. ¿Y quién se llevará? Las dobles de 10 pulgadas. Qué increíble, Doménica, esta noche de talento ha estado espectacular. Por eso es que hemos visto mucho esfuerzo por parte de los chicos. Cada uno ha hecho lo que mejor sabe, así que vamos a ver quién se lleva ese gran premio mañana. Así que no se lo pierda. ¿Cómo queda la noche, señor La Voz? La noche queda Naranjas 3 con la combatiente virtual Jimena Costales. Azul es 6. Esta noche se viste de color. Azul, 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 azul. Azul es el color de la noche. Listo, señoras y señores. Nosotros nos estamos despidiendo. Quédense con el rato ese. Así es, no, paquédense con el rato ese. Y vamos, saludos a la lectiva internacional de Ana Paula Roldán. Ana Paula, felicidades. Una torta. Aquí estás, Ana Paula, mírate. Ahí estás, Choli. Sopla, sopla. Sopla. Y que para el cumpleaños, sopla. Sopla. Estoy feliz porque es como que si fuera mi cumpleaños aquí en RTS, nunca me hacen un rato mi cumpleaños. Un saludo para la gente del Carmen, para Raúl Moreno y para la fambleta. Felicidades, Ana Paula. También un feliz día para San Pierre. La cara, la cara. Vamos, Ana Paula, vamos. ¡Bate, batidora! ¡Chao! ¡Éxito, éxito! ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Bate, batidora! 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 ¡Bate, batidora!